En términos de lo establecido en los artículos 4, fracción cuarta, 139, 367 y 369, así como el 376 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 74, fracción quinta de la Ley Estatal de Protección Civil de Morelos, 2, fracción cuarta del Reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil de Morelos, 5, fracción primera y segunda del Reglamento de Protección Civil para el municipio de Cuernavaca, Morelos, y 5, fracción primera del Bando de Policía en Gobierno del municipio de Cuernavaca, Morelos, se emiten las siguientes directivas municipales para la fase de emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Estas medidas se adicionan a las dictadas el día 23 de marzo del año en curso y su modificación responderá a la evolución de la enfermedad COVID-19, esto debido a la gravedad de la fase en la que se encuentra la epidemia y anteponiendo la salvaguarda de la salud y la vida de los cuernavacenses, y por ello se dicta que, primero, se cierra el total de actividades comerciales con excepción de las catalogadas como esenciales e imprescindibles, y que son hospitales, clínicas, laboratorios clínicos, lavanderías, tintorerías, farmacias, veterinarias, supermercados, tiendas de conveniencia, bancos, tiendas de abarrotes, panaderías, tortillerías, carnicerías, gasolineras, distribuidoras de gas LP o natural, ferreterías, producción agrícola y pecuaria, servicios de mensajería, producción y distribución de agua embotellada, telecomunicaciones y medios de comunicación, servicios de seguridad privada, centros de investigación científica, así como servicios de entrega a domicilio para la distribución de los productos autorizados y empresas aseguradoras. 2. Continuarán operando los establecimientos que cuenten que cocina y preparen alimentos con valor nutricional, fomentando el servicio para llevar a domicilio, extremando las medidas sanitarias en la preparación de los alimentos, salvo que los comensales opten por consumir los alimentos en el sitio, respetando la distancia de 1.5 metros entre cada mesa y un espacio vacío entre comensales, suspendiendo la venta de alcohol en cualquiera de sus modalidades, quedando prohibido el funcionamiento de aquellos establecimientos o comercios que su actividad preponderante sea la preparación de alimentos altos en grasas saturadas o llamados snacks, con o sin venta de bebidas alcohólicas. 3. El correcto abasto de alimentos es fundamental para superar esta fase crítica, por lo tanto se autoriza la operación de mercados municipales o sobre ruedas, pero solamente para la venta de alimentos no preparados. Exhortamos a los locatarios a cumplir de manera estricta las medidas de higiene personal, lavado y desinfectado de manos, la aplicación de la sana distancia, evitando la acumulación de compradores en los puestos. 4. Se exhorta a los locatarios de los mercados municipales a reducir al mínimo el número de personas en los locales, a extremar medidas de limpieza, a observar la sana distancia y o alternar turnos de venta. 5. Los servicios funerarios y de inhumación permanecerán abiertos, con excepción del servicio de capilla y cafetería. Se deberá limitar el número de asistentes a menos tres personas en las salas de velación. Se cancele el servicio de renta de equipo de velación a domicilio con la finalidad de evitar concentraciones de personas. 6. La falta de cumplimiento a estas directivas por parte de los comercios y prestadores de servicio llevará a la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes e inclusive a la revocación de su licencia de funcionamiento. 7. Con la finalidad de inhibir al mínimo el contacto entre personas que no residan en el mismo domicilio, se exhorta a evitar cualquier tipo de reunión pública o privada en espacios públicos, casas particulares o en condominio o las áreas comunes de estos. 8. El ayuntamiento pondrá su mayor esfuerzo para garantizar la oportuna prestación de los servicios municipales esenciales como lo son el abasto de agua potable, recolección de basura, protección civil y alumbrado público. 9. Apelamos a la ciudadanía cuernabacense a anteponer su salud y vida permaneciendo en casa, evitando entrar en negocios no autorizados y en los autorizados a cuidar que cumplan con las medidas sanitarias mínimas para su protección y a reportar su incumplimiento. Señores, muchas gracias. Dios nos bendice.